Este año, hace 15 años, cumplimos 15 años con el musical de la 23, este proyecto institucional y bueno, yo siempre digo que a mí personalmente es algo que me gusta un montón, lo vivo desde otro lugar, no sólo como directora, porque yo también soy profe de educación física, entonces participo activamente, no sólo en la producción, digamos, como directora, sino en todo lo que es las colascorios, el armado, la elección de la temática y desde sus comienzos, hace 15 años. ¿Recordás cuál fue el primero? Sí, el primero fue Drácula, el musical. Bien, y bueno, ya 15 ediciones, me imagino que han pasado por todos los ritmos, por todos los temas, ¿Cómo llegaron a elegir en este caso este, Mamma Mía? No, no pasamos por todos. ¿No? ¿Todavía no? No, no, falta en un montón. Nosotros, es más, mañana estrenamos y ya estamos pensando que vamos a hacer el año que viene, o sea, somos un poco intensos el grupo de teatro en eso, pero bueno, Mamma Mía, nosotros ya lo teníamos elegido para hacer en el 2020, era del musical que se iba a hacer ese año, bueno, ya todos saben que vino la pandemia, no pudimos hacer ni en el 2020 ni en el 2021, hicimos otras cosas relacionadas con lo que podíamos hacer del musical, virtuales y demás, por eso también lo contamos, porque fue un musical resignificado, digamos, pero bueno, ya la teníamos elegida, entonces dijimos, bueno, este año vamos a hacer en Mamma Mía una Rapsodia Bohemia, que ya la teníamos pensada y que bueno, creíamos que iba, va, creemos que le va a gustar mucho a todo el público. Bueno, estamos con los chicos aquí, con los protagonistas, alumnos de qué año, para saber, Brian? Quinto A. Sí, de quinto A los dos. Los dos de quinto. ¿Vienen trabajando en todos los musicales, siempre les gustó, estuvieron en los grupos de teatro? Ella hace teatro desde que era chica, yo no, yo hice teatro solamente en la secundaria y arranqué hace dos años. Hace dos años, y antes de eso, ¿se te había ocurrido alguna vez o te fuiste agarrando el gustito por estar ahí en el entorno de la escuela y por ver cómo era? Y uno ya antes de ir a la escuela, de entrar a la escuela, sabe lo que es el musical, porque bueno, ya ser de San Carlos, como que lo vas conociendo a eso, también es un porqué a la elección de ir a la escuela. Pero yo quería anotarme en primero, no llegué, y cuando me anoté en segundo, me tocó la pandemia. Bien, More, decía Brian que hace mucho que haces teatro, ¿dónde arrancaste con teatro? Yo de chiquita iba allá en el cine Rivadavia, siempre fui, y bueno, ahora también sigo yendo. ¿En qué te ha ayudado el teatro en tu vida? Porque a veces, viste que hay gente que le da vergüenza, pero después los tímidos muchas veces son los que más se terminan inclinando a la parte teatral. Yo soy una persona, no sé si tímida, pero como que sí, introvertida, sí. Y me encanta actuar, es totalmente distinto para mí. Hablar con alguien o no sé, estar en un escenario. Y vos, Brian, también como sos, digamos, sos más bien extrovertido, sos aparato. No era muy así, pero bueno, después me empecé a soltar, y con el paso del tiempo como que te vas acostumbrando, y el grupo de teatro también, y teatro en sí, te abre los brazos y te dice, soltate, largate a esto. Bueno, sin hacer, More, spoiler, pero ¿de qué va un poquito esta obra? Es como la película Mamá Mía, de una hija con su madre, que tiene un novio, y bueno. Es más, sí, y él, para aquellos que nunca han ido, el musical me contaban recién que bueno, tiene escenas, mucho baile y canciones, y participa toda la escuela. Toda la escuela, sí, todos los cursos hacen una coreo por curso, y actúan solo los que van a teatro, pero participa toda la escuela. Bien, si tenés que elegir actuación o baile, ¿qué elegís? Actuación. More, actuación, ¿son medio de madera o no les gusta? No, ese soy yo. Ese sos vos. María Marta, ¿cómo ha sido la aceptación de los chicos a lo largo de los años con el tema del musical? ¿Todavía hay gente que te cuesta, que les cuesta, o que no quiere, o que le da vergüenza? Y un poco sí, un poco sí. Sí, si bien nosotros siempre contábamos que en sus comienzos éramos muchos menos, éramos 200 y algo alumnos, hoy somos 460, y los varones sobre todo hacían de árbol, eso siempre contamos. Hoy, cuando van a ver, y ya hace varios años, tanto los varones, las mujeres, todos bailan y muestran todo, tanto la parte de teatro como coreografía, porque ellos no lo dicen, pero aparte de actuar, bailan también en todo el musical. Yo creo que a veces es esto lo que vos decís, que les cuesta exponerse, se sienten como expuestos, que todos lo van a ver, pero después en el fondo es algo que en el transcurso de los años de secundaria no se olvidan. Porque si bien son reticentes algunos, y calculo que lo hacen, digamos, de manera obligada, porque lo trabajamos nosotros como contenidos, tanto sea de las áreas de educación física, de plástica y de música. Bien. Entonces, son contenidos que no es algo que, porque se nos ocurre. No. No, están dentro de la currícula y se trabajan. Algunos lo eran por obligación, pero después a la larga siempre les gusta y, bueno, ven que no es tan terrible, porque es algo colectivo. Y aporta desde un montón de aspectos, desde lo social, porque ayuda, me imagino, a los vínculos y a relacionarse con los compañeros en una era que es difícil, porque estamos, no solamente los jóvenes, muy inversos en el celular y demás, y es un momento, me imagino, los ensayos y cuando están en el musical, de intercambiar con el otro, que muchas veces no sucede, ni siquiera en los lugares para bailar, porque ellos lo pueden decir que la gente está siempre con el celular, entonces desde lo social me parece interesante. Y también desde adquirir habilidades que tienen que ver con esto de la vergüenza y de la exposición que les van a servir para luego la facultad y demás. Yo siempre cuento que, yo siempre fui muy tímida en la escuela, nunca me gustó participar en los actos y que después cuando llegué a la parte de la universidad ahí, como que no queda otra y tenés que exponer adelante un montón de gente y tenés tesis y tenés cosas y si no estudiás también en la vida para lo que haces o para tu trabajo. Y bueno, ahora estoy acá delante de un micrófono y ya no me pasa eso y que me hubiese gustado que me obliguen a participar de este tipo de cosas para romper esa barrera. Sí, sí, tal cual lo que vos decís, nosotros es lo que intentamos que entiendan. Viste que cada uno, como decís, vos les lleva tiempo. A lo mejor vos en tu adolescencia no lo entendías, como dijiste así. Pero bueno, es la idea. Y aparte la construcción colectiva, eso de estar con los otros, de pertenecer, que es muy importante. Y hay muchos roles, me imagino, porque hablaba con algunos chicos que me decían, bueno, que como que les gustaba también el detrás de escena, la parte de escenografía, además de la actuación en sí y del baile, ¿qué compone una obra como el musical? Bueno, nosotros tenemos como ellos el grupo de teatro que está en Azabaldo, que eso es optativo. Nosotros a principio de año abrimos como una inscripción y el que quiere va porque es extracurricular, digamos. Así que bueno, este año ¿cuántos eran? No sé, eran un montón, este año eran como 60, 70 que se habían anotado. Que eso también fue creciendo. Y después tenemos la parte de escenografía y vestuario, que se trabaja desde el área de plástica con la profe Claudia Wagner. Él también lo trabajan los chicos al interior de las clases. Y después todo lo que es armado de coreografía, que estamos los profes de educación física, que está Karen Listal, Lucas Marengo, Sol Deep y yo. Y la parte de música, que también hay interpretación coral y solista y coreografía, que están los profes de música, que son Sebastián Borgonio y Virginia Pintos. Y bueno, y la parte de producción, digamos, que la hacemos siempre con Andrea, que es la vice y yo. Bueno.